Aventar la cebada significaba echarla en el aire y dejar que el viento se llevara toda la paja, quedando sólo la cebada. Esta era una antigua costumbre, separar la paja del grano de la cebada. Ahora, escuche el consejo. Este es el consejo que Noemí le dio a Ruth, y es el consejo que yo le voy a dar a usted, si quiere acercarse más al Señor Jesucristo. Escuche ahora estas palabras. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás, y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá, lo que hayas de hacer. Y Ruth respondió a Noemí, su suegra, recuerde que Noemí era su suegra, porque Ruth era la viuda de uno de los hijos de Noemí. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Este, este es el trasfondo. Permítame decirle, permítame decirle ahora cinco formas de acercarse más a Jesús. Y están aquí. Deseo que usted las vea. Son tan importantes. El consejo de Noemí es un maravilloso, maravilloso consejo. Si usted quiere conocer a su redentor voz de una manera íntima, el primer paso, anótelo. Acérquese recién lavado. Acérquese recién lavado. En el versículo tres, Noemí le dice a Ruth, bañate muy bien. Tú vas a encontrarte. Ve, limpia. Y esto es lo que debemos hacer si queremos acercarnos más a nuestro Señor. Anote estos versículos. Santiago está hablando de acercarse a nuestro Señor, y dice en Santiago, capítulo cuatro, versículo ocho, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpian las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago dijo que si usted quiere acercarse a Dios, usted tiene que estar limpio. Usted no puede adorar con las manos sucias, corazones contaminados y doble ánimo. Esto es lo que Santiago está diciendo. Lávese sus manos, no más manos sucias. Purifique su corazón, no más corazones contaminados. Dejen de ser inconstantes. Esto debemos hacer. El primer paso para acercarse al Señor Jesucristo es estar limpio, estar lavado. Anote este versículo. Segunda Corintios siete, versículo uno. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si se acerca a su amado, a su Redentor, usted debe estar limpio, debe estar limpio. ¿Cómo nos limpiamos? Lo hacemos de una manera muy práctica. ¿Cómo nos limpiamos antes de venir al Señor? Nos limpiamos por la palabra de Dios. Efesios cinco, versículos veinticinco y veintiséis. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es a su espíritu lo que el agua es a su cuerpo. Usted es lavado con la palabra. David dijo lo mismo en el Salmo ciento diecinueve, versículo nueve. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo nos limpia la palabra de Dios? Santiago dijo que la Biblia es como un espejo. Muestra lo que somos. Revele el pecado y la suciedad en nosotros. Verá, no sólo nosotros leemos la Biblia, la Biblia nos lee. Esa es la razón por la cual algunas personas no gustan de la Escritura. Bien existe el lavamiento de agua por la palabra, pero no sólo la palabra revela el pecado, la palabra revela la solución. Usted se limpia por la palabra y también se limpia por la sangre. Escuche esta Escritura, primera de Juan capítulo uno, versículos del siete al nueve. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Noemí le dijo a Ruth, bañate, ve recién lavada. ¿Cómo hace usted esto? Lo hace con la palabra, lo hace con la sangre, porque la palabra señala sus pecados y la palabra le recuerda la sangre y la palabra le da estas sagradas promesas. Si confesamos nuestros pecados, no dice nuestro pecado, dice nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. La primera cosa, si usted desea una relación íntima con su prometido celestial, es estar recién lavado. Eso es lo primero. Y a propósito, amigo, cuando usted se limpia, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y lo que Dios limpió, que ningún hombre llame inmundo. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Segundo, no sólo esté recién lavado, sino fragantemente ungido. He escogido estas palabras cuidadosamente. Acérquese fragantemente ungido. Mira el versículo tres. Ella también le dice, y te ungirás. Es decir, Ruth, perfúmate. Perfúmate un poco. Estas mujeres saben muy bien lo que están haciendo. Son inteligentes. Ruth, lávate y perfúmate. Que sea grato estar a tu lado. Ve con un aroma. Ve ungida. Bien, dirá usted, pastor, si estoy limpio, si estoy lavado por la palabra y por la sangre, ¿cómo me unjo? ¿Qué me da esa fragancia dulce para que mi prometido la disfrute? La unción del Espíritu Santo. Su unción es el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo dos, versículo veintisiete. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Verá, la unción que nosotros tenemos es el Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando estoy limpio, y cuando estoy lleno del Espíritu Santo y vengo ante el Señor Jesucristo, Él dice, mmm, me agrada, me agrada. Es el Espíritu Santo. La Biblia dice, somos granto olor de Cristo. ¿Quiere usted acercarse? ¿Desea tener una relación íntima con el Señor Jesucristo? Únjase, entréguese al Espíritu Santo de Dios para que Él pueda hacer de usted un grato olor y que su misma vida, su misma vida, sea como grato incienso para Él. Hay personas así. Conozco a las personas que caminan con el Señor Jesús. Cuando entran en una habitación, usted puede oler el incienso. No hablo físicamente. Estoy hablando más allá de lo físico. Estos no sólo son emblemas, es verdad espiritual profunda. Primero, acérquese recién lavado. Dos, acérquese fragantemente ungido. Número tres, acérquese adecuadamente vestido. Adecuadamente vestido. Mira el versículo tres. Noemí le dice, y vistiéndote tus vestidos. Ahora ella es una futura novia. Y Noemí le dice, bien Ruth, ponte lo mejor. Vístete bien, ponte bonita. Ruth, tú vas a ver a vos. Recuerde que ella era una viuda y andaba de luto vistiendo los vestidos de lamento. Y había estado espigando en el campo, trabajando, y su ropa estaba polvorienta y sucia. Quítate esa ropa, Ruth. Vístete bien. Ruth, tú vas a encontrarte con vos. Estas debieron ser maravillosas nuevas para Ruth. ¿Sabía que las buenas nuevas del Evangelio son estas? Por favor, anote en su margen. Isaías capítulo sesenta y uno, versículos del uno al tres. El Señor Jesús lo citó cuando empezó su ministerio público. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Ruth estaba quebrantada de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Ruth estaba cautiva por el pecado, el dolor y la muerte, y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta pobre mujer con el corazón destrozado necesitaba consuelo, note esto, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esta es la forma en que Ruth debía vestirse. Ruth, sacúdete las cenizas de dolor, te voy a dar gloria en lugar de cenizas. Ruth, quítate el luto, te voy a dar gozo en lugar de luto. Ruth, quítate el manto de angustia, te voy a dar un manto de alegría. ¿Cómo viene ante el Señor Jesucristo? Amigo con gloria, gozo y alegría. Esta es la forma en que usted se viste para el Señor. Acérquese recién lavado. Báñese bien. Acérquese fragantemente ungido. Úngete. Acérquese adecuadamente vestido. Quítese de sus vestidos viejos y vístase con los vestidos de salvación para venir ante el Señor. Número cuatro. Entréguese totalmente. Entréguese totalmente. Ahora, por favor, lea los versículos tres y cuatro. La última parte del versículo tres. Ruth, ponte a los pies de tu Redentor. El lugar más sagrado sobre la tierra está a los pies de Jesús. Ponte a los pies de tu Redentor. Esta era una señal de entrega total. Ella estaba diciendo eso cuando se acostó a sus pies. Fue a la era donde aventaba la cebada. Vos está dormido en la era. Ella levanta el borde de su largo manto y allí a sus pies. Se acuesta. Era su forma de decir, vos estoy dispuesta a tomarte como mi esposo Redentor. Lo que ella está diciendo era, yo me he puesto bajo tu protección. Estoy totalmente entregada a ti. Pregunta. ¿Puede usted tener una relación íntima con el Señor Jesucristo si no está totalmente entregado a Él? La respuesta, no. No. Es Cristo Señor. Y quiero decirles que me hice todas estas preguntas, amigos. Yo oré acerca de este mensaje antes de predicarlo. Tuve que preguntarme todas estas preguntas. Me he postrado a los pies de mi Redentor. Fue María en el Nuevo Testamento la que tenía la costumbre de sentarse a los pies de Jesús. El lugar más sagrado sobre la tierra no es las bancas donde está sentado, ni este altar, ni detrás de este púlpito, ni algún templo en algún lado. El lugar más sagrado sobre la tierra está a los pies de Jesús cuando se entrega totalmente, totalmente, totalmente a Él. Amén. Aquí tenemos el quinto y último punto. Si quiere que Él sea real para usted, si desea esa relación íntima con Él, no sólo entréguese totalmente, sino obedezca fielmente. ¡Obedezca fielmente! Mire el versículo 4 y 5 de este mismo capítulo. Y ella respondió, Ruth dijo a Noemí, Haré todo lo que tú me mandes. Y el versículo 4, Y Él te dirá lo que hayas de hacer. Ruth era obediente. Ella estaba lista para obedecer. Ella estaba lista no sólo para ser oidora de la palabra, sino hacedora de la palabra. Y este es el paso final en el compañerismo con nuestro Boaz celestial y Esposo Redentor. Bien en los pocos momentos que nos quedan. Quiero que usted vea la respuesta de Boaz a su prometida. Note en primer lugar que Él la recibió. Versículo 8 y 9. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces Él le dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y Él dijo, Bendita seas tú, de Jehová, hija mía. Bendita seas del Señor. Él la bendijo. Él la bendijo. ¿Quiere una bendición? Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El lugar más bendito sobre la tierra es a los pies de Jesús. No sólo la recibió, sino que le dio ánimo. Al hablarle le dio paz en su corazón tembloroso, y eso es lo que muchos de nosotros necesitamos, que se nos dé ánimo. Verá, ella sabía que Él amaba, que sí la amaba. De hecho, Él amó antes de que ella lo amara. Él tomó la iniciativa, y la Biblia dice que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y el apóstol Juan nos dice en su primera epístola, el perfecto amor echa fuera el temor. Sabía, yo solía leer eso y pensaba, Bueno, eso es maravilloso, pero ¿de qué me sirve a mí? Yo nunca he hecho nada perfectamente, sino sólo pecado. Y si lo amo perfectamente, no tendría temor. Y un día Dios abrió mis ojos y puso en mi hermético cráneo, Adrián, no es tu perfecto amor por mí lo que expulsó el temor, sino mi perfecto amor por ti lo que expulse el temor. De hecho, una traducción lo dice así, no necesitamos temer a alguien que nos ama perfectamente. Él la recibió, Él la animó, Él le dijo, no tengas miedo, y luego le dio provisión. Él hizo provisión para ella, ella tenía un manto, Él le dijo, extiéndelo, recuerde que ella había estado espigando en los campos. Él puso tanta cebada en su manto que un comentarista dijo que pesaba sesenta libras. Él la llenó con cebada. De hecho, la Biblia dice que se la puso encima. ¿Sabía que la Biblia dice que el Señor nos colma de beneficios? Él la llenó de cebada, no necesitaba ella tanta. Nuestro Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Él la llenó con cebada porque Él amaba, porque ella vino a sus pies. Él la recibió, Él la animó y le dio una gran provisión. Tengo que apresurarme. Ella regresa a Noemí. Noemí dice, ¿qué hay, hija mía? Usted necesita entender esta pregunta. Lo que ella quiere decir es, ¿es usted la nueva señora Vos? Eso es lo que está preguntando. ¿Qué hay, hija mía? ¿Quién es usted? Y ella respondió, mamá, y es maravilloso, mira el grano. Y le contó todo lo que había hecho y entonces Noemí, da este consejo. Quiero que le escuche. Mire, por favor, el versículo 18, esto lo resume. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Escuche, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Ruth, tú has hecho tu pago. Solo espera, solo descansa. El hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Descansa, espera, el hombre lo hará. Ruth, tu responsabilidad es tu respuesta a su habilidad. Escuche, el hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Jesús, nuestro Redentor celestial, vino a esta tierra. La primera vez lo vemos en el templo y sus padres dijeron, ¿qué estás haciendo aquí? Él contestó, no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar. En Juan capítulo 9 él dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. entre tanto que el día dura. El hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Lo veo cuando lo escupieron, le arrancaron la barba, dijeron mentiras acerca de él y lo azotaron. ¿Por qué no dejó todo? El hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Escuche, lo veo cuando lo clavaron en esa cruz en el Calvario y le dijeron, bájate de la cruz. Gracias a Dios que no lo hizo porque el hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Y luego llegó el momento cuando dijo, consumado es. Está concluido y ahora el hombre está descansando. Él está sentado a la diesta del Padre porque lo llevó a cabo. Él lo hizo. El hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Y esa es la razón a mí que puedo descansar y usted puede descansar porque nosotros hemos entrado en el descanso de nuestro Redención. el Señor Jesús un beso. Un beso.